Algo fácil, kitsch de cebolla caramelizada y tomillo. Dorar la cebolla pluma con la mantequilla, azúcar, tomillo y condimentar. Incorporar los tomates hidratados, los huevos batidos, la crema y el queso. En un molde dejar la masa de hojaldre, rellenar con la cebolla, hornear por 30 minutos y a disfrutar.